¿Qué tal amigos? Bendiciones. Quien les habla, su hermano y amigo Isaac Pedra de todo iDrogs. Y aquí les traigo, digamos, un Hiveway. Acuérdense que los Hiveway hay muchos tipos de iDrogs. Y los Hiveway son una especie de iDrogs, de regalo, pero a través de un sorteo. O sea, que hay que tener suerte para ganar. Normalmente los Hiveway, ellos, un montón de personas se postulan y ellos sacan 200 personas al azar, 400 personas al azar, 2.000 personas al azar y los premian. ¿Pero por qué les traigo este Hiveway? Porque este Hiveway es de la plataforma Binance. Y bueno, quienes están en Binance saben que esta plataforma es muy seria y que sus iDrogs son 100% seguros. Lo malo es que para participar en esto que yo estoy trayendo en este momento, tuviste que haber sido parte de Binance antes, digamos, de este año. ¿Por qué? Porque es un regalo al alzar que Binance está tirando para todas las personas que, digamos, que sus cuentas son antes del 2021, evidentemente. ¿Ok? Así que, si tú no tienes cuenta en Binance, te digo ya, te invito a que abras una cuenta en esta plataforma, en este intercambio, que es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor del mundo. Y que esta plataforma ahora está trayendo unos iDrogs, ahí sí puedo hablar de iDrogs, unos iDrogs totalmente seguros y que te los voy a traer hoy mismo. Y bueno, después de este video, te voy a traer alrededor de 3 o 4 iDrogs de Binance 100% seguros que te van a llegar directo a tu wallet. Claro, tienes que esperar que ellos te los envíen. Si sigues al 100% los pasos del video que voy a hacer más adelante. Pero este video se trata del Hibeway. Ok, ¿de qué se trata este video? Bueno, aquí yo te voy a dejar un enlace en la descripción, ¿ok? Donde se te va a abrir esto. Esto es, digamos, un resumen de lo que tú hiciste durante todo el año o toda la vida en Binance. Lo primero que nos muestra es, fíjate, esta es mi información. Me dice que mi cuenta fue creada el 21 de enero del 2018, mi cuenta de Binance, y que tengo 1,082 días, digamos, operando en esta plataforma. Luego dice, ok, ¿cuál de tus monedas o de estas monedas fue la que más, digamos, hiciste trading en el 2020? Este, 2020, quiero decirle, esto es información, o sea, no tienen que hacer nada aquí, sino que ellos te están mostrando a ti mismo lo que tú hiciste, en mi caso fue Tron. Y me dice, no importa si pierdes o si seleccionas una que no es, o sea, esto no tiene nada que ver, solo que te está mostrando información. Ve, tú seleccionaste, pero me dice, no, fue Tron, ve, o sea, en mi caso fue Tron. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, yo te voy a dejar este enlace, tú vas a abrir este enlace, te va a aparecer desde aquí. Si tú quieres, escuchen, acuérdense, es para personas que tengan cuenta en Binance. No, si la abres ahorita, no sirve de nada, no puedes participar en esto. Es para personas que hayan testado antes del 2021. Ok, entonces, lo único que tienen que hacer es abrir este enlace, luego se vienen aquí a la parte de abajo y le dan compartir. Lo único que tienen que hacer es compartir en alguna red social de las que aparece aquí tu resumen de Binance. Eso es todo. Te metes en el link, apareces aquí, tú compartes lo que tú quieras. Puede ser esta ventana, puede ser la ventana que sigue, tú la compartes la que tú quieras, como dándole a click aquí abajo. Yo escogí Twitter, ok, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Y de una vez, ellos te muestran todo aquí. No tienes que hacer nada. Le das tuitear, ok, y luego que tuiteas, buscas el tuit que hiciste. En mi caso ya yo lo tengo aquí. Y vas a tomar una foto de esta pantalla, ok, un capture. Haces un capture de esta pantalla. Y una vez que tengas ese capture, yo te voy a dejar el siguiente enlace, que es, digamos, el formulario de tú te postulas. Y para postular es muy sencillo. Lo único que te pide, fíjense, es el ID de Binance o de Binance y que tú subas aquí la foto que tomaste del screenshot, de lo, digamos, de lo que tú compartiste. Entonces, ¿cómo consigues tú, digamos, el ID de tu Binance o de tu plataforma Binance? Ok, tú estás, este es la plataforma, te metes aquí donde está aquí este muñequito y haces clic aquí donde está tu correo. Vamos a enterar que abra. Y lo único que tienes que copiar son estos números que están aquí, ok. Tú lo copias y lo pegas aquí. Luego subes la foto, el capture que tú hiciste de pantalla y lo envías y ya está listo. Estás participando por un sorteo de 100 dólares y ellos van a escoger a 200 ganadores. 200 ganadores que van a ganar 100 dólares en la moneda BNB en esta plataforma de Binance. Acuérdense, les recuerdo, voy a traer unos iDrop 100% seguros que está lanzando la plataforma Binance. Por eso te digo que si no te has registrado, te invito a que te registres y seas parte de esta plataforma que es la número uno, a mi parecer, es la número uno en todo el mundo, digamos, de los intercambios de Chain. Tal vez algunos por ahí digan, no, para mí es otra plataforma. Bueno, para mí es Binance y de verdad que estoy muy contento con esta plataforma. Cada rato sacan eventos y yo he podido sacarnos unos cuantos dolaritos gratis en Binance. Alrededor de unos 60, 70 dólares en los iDrop's y en otras cosas que ellos han estado haciendo. Por eso te invito a que si no eres parte de Binance, te voy a dejar la descripción. Ah, segundo, una de las cosas maravillosas de esta plataforma Binance es que la verificación es casi instantánea. Es instantánea, escúchame, si lo haces con el teléfono, aunque ella te va a mandar a hacerlo con el teléfono, pero si lo haces con el teléfono es prácticamente instantánea, te dura un minuto la verificación. Eso sí, tienes que tener un buen internet. Yo digo buen internet porque soy venezolano y aquí el tema del internet es un poco, ay, complicado. Y por ejemplo, ayer estuve con unos amigos que los estaba registrando para que participaran en los iDrop's y ninguno pudo verificarse porque la conexión estuvo realmente espantosa. Sin embargo, el otro día estuve con otros amigos que ellos se registraron, pero como había una Wi-Fi con buena conexión, de verdad, en un minuto ya estaban todos registrados. Así que yo te invito a que seas parte de Binance, te registres. Yo te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que seas parte de esa comunidad. Bueno, señores, hasta aquí este video. De verdad, gracias. Fue increíble el crecimiento que tuvo mi canal. Ahorita en diciembre creo que alrededor de 80 personas se suscribieron a mi canal. Es muy, muy grato saber eso. También es muy grato ver los comentarios que te hacen en los videos. Vi por ayer que algunos cuantos, digamos, sacaron unos cuantos beneficios. Y en eso estamos, en eso estamos. Aquí estamos, tirando la rea a ver qué pescamos. Así que muchachos, bendiciones. Bueno, es un placer de traer este video. Recuérdense, voy a traer unos videos de Binance, así que necesitan registrarse. Bueno, hasta el próximo video. Nos vemos, no sin antes darles una bendición de parte de Dios. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.